Ante la llegada de la empresa CEDOXO México SADCB, se estarán ofertando 96 vacantes en el municipio. Así lo dio a conocer la coordinadora del Servicio Nacional del Empleo en la cuenca del Papaloapan, Amalia Molina Espinoza. En entrevista dijo que esta empresa se dedica al servicio de comedor industrial y al tener un contrato con la cervecera del trópico, decidieron instalarse en el municipio, en donde están necesitando trabajadores para diversas áreas. Actualmente tiene su contrato con cervecera, esa fue la pauta que les dio a venirse a reclutar personas de aquí de Tuxtepec. Entonces van a contratar jardineros, van a contratar personal de servicio de comedor, van a contratar supervisores y también un ingeniero industrial. Hay muy buenas vacantes, 80 de las personas dedicadas al comedor, supervisores van a contratar 5 jardineros y 10 supervisores y un ingeniero industrial. Los interesados, destacó la coordinadora, deben de acudir a las instalaciones del servicio en un horario de 8 a 5 de la tarde. La intención del servicio es que la gente empiece a venir para que nosotros le podamos dar nuestra hojita de envío y ya el día que ellos nos corroboren qué día estarán aquí, si es martes o miércoles, ya ellos inmediatamente pasarían a hacer la entrevista con ellos. Entonces nosotros les ofrecimos la instalación para que aquí vinieran a hacer reclutamiento, pero como involucra tanto servicio de laboratorio y todo eso, entonces al parecer también la cervecera les está dando la oportunidad. Todavía no definimos si se vienen aquí a hacer las entrevistas o se van a la cervecera, pero pues ya avanzaríamos con el hecho de que la gente, el buscador, ya lleve su hoja de envío y sea más rápido el acceso. Nosotros trabajamos de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. En lo que respecta a los programas que implementa, el servicio destacó que están detenidos y que posteriormente les darán continuidad. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.